... originalmente, pero... ni siquiera habíamos los cursos en línea, entonces doctor, lo hicimos presencial y con lo que nos hizo, es lo que nos cobró Matt Rey de la Secretaría de Desarrollo y de la Universidad de San Luis. Es para micro... micro, mediana y grande. ¿Perdón? Yo ya no voy a levantar la mano porque... este... no, no, está bien. No, tengo la pregunta de... yo los escucho decir... para TEP, para TEP, para TEP, para TEP, para TEP, para TEP, para TEP. Tomás, es una pregunta. Ah. Dice, dice menciona que invitaron... Ah, no, así se llama la TEP. para el caso de la exportación contemplía el frutí de capilla el orador que está haciendo el frutí ¿y los colores no? son de arandas son de capilla pero tiene una margen arandas en la carneta carneta es la sintonía si, porque hay gusto y lo que no son bueno, por ser de la delegación se les invita a ver no sabía que le votaron yo voy a empezar a mencionar de las que nos hicimos invitaciones a los contrenas de San José Gras y a la capitulera de la García Capilla a unos de los que en escalas de apóstol 4 de capilla de pegueros está abierto pero primeroamente de los que pueden pasar a exportaciones que se meten a exportar de capilla eso ya hay más de quileras en la mitad de la mañana descartaste porque se está en la segunda semana de la semana de la semana no, las personas que se están en la segunda semana de la semana es que no se cumple pero estás contigo estos consejeros en la mitad de la semana de la semana es abierto se envió a los empresarios que quieren muchas respuestas de los empresarios de la semana en el proyecto se les llama la convocatoria la convocatoria productiva aunque sea la convocatoria aunque se haya pensado en el medio segurado porque a veces la gente tampoco responde a los empresarios porque a veces el gamito un empresario necesita más esos seminarios que las grandes empresas a veces contratan sus despachos necesarios para exportar a los estadounidenses y no necesitan esos seminarios en esta parte si entonces hay que apoyar a la micro un empresario incluso creo que para eso creo que también es el ejemplo de esta de este 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 sí el señor político de los artesanos que nos vamos a llevar este año a Chaparles a nivel de bien que como el año pasado con el Congreso del Estado a dos años y se le hace esta invitación y alguien que ya nos comprenó con las exportaciones porque en tu casa sin las paradas de Marato y es un micro empresario siempre lo tenemos aquí organizamos es abierta la convocatoria y con un enfoque de las empresas que gustan exportar y que no van a cobrar muy bien ¿estás bien? buen trabajo les pido que retome un segundo de juego para el que no van a cobrar y que no van a cobrar y que no van a cobrar no no a los que son los más grandes en la producción económica se les da un estado físico ¿por qué? les muestra la gente de esa edad ¿el pago sería complicado y que el pago se va a generar una cuenta por tesorería para que hagan su depósito y quien nos vaya haciendo el pago pasar a la oficina para registrarse y tener las personas o completar el tiempo que se requiere que es el mismo de la edición ¿estás pretendiendo que se pague por la totalidad? por seminario o por módulo por seminario es que si fuera por módulo sería como 50 pesos pero los tres sábados les sale menos de 500 pesos ¿estás una? ¿sí? 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 este como lo mencionábamos suponiendo suponiendo pero siempre están escaliendo la edición por semana exacto por eso hoy mencionamos de que si se cuentan por los 25 pues sí sería viable hacerlo ojalá sí bueno el siguiente punto es una solicitud por parte de la señora María Serra Castellanos por tres le está solicitando este cinco máquinas a seis cuatro máquinas de consenso de obra y dos rectas como comodato ¿es el maíz una licenciada chacón en la edición con chile con chile o traerse en el negro? no el DIF porque se le ha prestado al DIF por un tiempo tenemos diez máquinas de promisión económica y el DIF tiene veintiuno en total son treinta yun máquinas ¿y ese cinco que ya son cuando las tenemos en promesión no? no ahorita las tiene la empresa que se quemó ¿la vez no la regresa? no ¿que no había sido por un tiempo nada más? sí este a a que se recupera pero hasta ahora no nos habían pedido para alguna otra cosa para ver que ya hay detención uy ya me he faltado para como dos o tres meses entonces ya está haciendo el maíz ¿cuál está haciendo el maíz? primero tienen que ver si ya tienen ustedes las máquinas para poder le ceder el préstamo ¿no? ¿qué es lo que se llama? sí tiene primero ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? ¿y es como rato? sí pero incluso demasiado tiempo que las pidieron las las de protección a lo tiempo así lo bueno es que ya está generando no sé no sé si me las veo sí pero ¿para qué te va a decir? también me las pidieron para una ranchería también señora Marisa de Castellano ¿qué es esta señora? ella es una señora que estudió estudió un curso en DIC y se sacó con nosotros yo no llegué que no fui a ir ver máquinas que producen con su propio taller entonces ella estudió ahí en DIC y está dice ella que quiere poner su propio taller para que las no sienten se está haciendo enunciar sí está para ya tiene que saber y ahí la competición de las máquinas que es la ranchería San Diego de San Pablo pasos periférico y él sigue se ha hecho como otra le he aguado porque le echa 40 minutos fui con el secretario Razo y si hay mucha necesidad entonces ellas ponen la bodega sin que se pague la venta y ellas tienen nomás una empresa que las que desde el segundo que desde el trabajo les compre la máquina entonces se hizo una buena opción llevarnos para allá las máquinas sea las de tícolas de la revolución económica por la tierra y y me las pidió y ese pedido lo que yo lo que yo cuando hubo fue la iniciativa ya fue la que yo con ser el año San Diego hay una escolita unas 20 25 casitas y una bodega ahí como de granos de interna ahí se las prestamos a la región y sin más ganas y ya pues ahora nomás el pintador estaba a buscar la empresa y estábamos ahí viendo con quién pues que ganamos empleos antes de ti para que entre el programa de servicios nacionales de empleo y que ya posteriormente les compren la máquina y esas señoras se enseñen a a trabajar y compren su propia máquina esas son las dos propuestas me mandaba una pregunta ¿no? ¿pero es que la querida meter la compañía si? Sí eso primero recuperar esas máquinas y si bien se frustrar un proyecto específico que se ha apoyado a lacherías gente como esta yo pienso que la empresa ya se le apoyó lo suficiente independiblemente ya les está dando un trabajo en todo su momento con su oportunidad en todo el enero creo que primero termino de eso recuperar la SIDER a donde estaban ahí las cartas de comercio ¿se vive en el sistema margen? y cuando el paso de esta señora que se la está solicitando pues yo creo que si tiene como que excepciones un estudios ¿verdad? nosotros económico a ver si le hace un paracés porque señoras como lo que hicimos lo que tuvimos a los científicos hay un servicio muy alto y muy grande son máquinas porque generalmente con discapacidad entonces ya se llega a realizar la regla de la necesidad ¿por qué no más cuando llegué a un grado de la necesidad ¿se tiene? ¿se tiene? ¿se tiene? ¿se tiene? ¿se tiene? una máquina y lo que ellos hacen se le recoge la máquina una persona de perro entonces ahí si se le 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 porque que no está tan humilde o intensidad es una situación difícil puede ser un viento de borracha como para la persona o a lo mejor ya tiene algo más y quiere aumentar su taller tendremos que analizar su clase yo creo que es viable no estamos negando la necesidad de los en el caso que yo fui personalmente analizando la planche de San Diego y si se me hace ya hay necesidad ahí están muy lejos la avenida está muy bien entonces si se les complica bien trabajar porque son madres y si se me hizo padre que ellas pusieron la bodega sin renta entonces ya estábamos viendo cómo es el esquema de trabajo por parte de se les dice en el centro para la beca que es una empresa que diga yo me hago cargo yo les compro la máquina y yo les voy a hacer un negocio bueno y yo le pongo a la reina a la empresa las máquinas y la bodega ¿y cuál es un libro dices? puede entrar por periférico o puede entrar por la vana y por la andra valla si entra por la andra valla y se va hasta el final el último es Marsella y Juan Pablo y así el periférico incluso el periférico y le sigues de hecho ¿o te puedes ir por el padre y por el padre también también sí también ¿se puede ir por el cuarto? ¿sí es ese? es ese es ese ¿sí lo conocemos? hay una escuelita y un templo en un lado es ese yo no lo conocía y eso es el punto y eso es el punto que daría pendiente para sacar para que se cheque la persona en un centroeconómico y que vayan a una administración de campo a ver cómo está y lo fijamos ¿de acuerdo? también tiene un acuerdo de conducción para que se toman y puede recibir un centroeconómico y lo que pasa es que no hay que ir así que la verdad es que se recorre este punto se recorre Ahora ya van a haber recuperado las máquinas de Consejo Verónico. Bueno, pues tenemos un poquito detrás en lugares. ¿A partir de cuándo saldrá como parte de la República Cristiana? ¿De que se esté rotando? Claro, hasta la de 1 de marzo. No se vea eso porque... Lo teníamos contemplado desde el 28 de febrero, pero hay que que salga eso porque estamos más tiempo, para resolver los 15 días, hacer la convocatoria y transmitirla. ¿Ese sería el 1 de marzo, no? Sí, hasta marzo. ¿Es la agenda para invitarlos en esta semana? ¿En qué parte va a ser? ¿Aca arriba? Sí. ¿Aca arriba? Sí. ¿En la primera? No. ¿Portete? ¿Ya estás ahí? No, no. No, no. No, no. ¿Algo más fácil sería hacer? ¿Yo voy a dejar aquí? Pues si no hay... ¿Qué pasa si es? Perdón, no. ¿Qué pasa si es la investigación de las máquinas? A los recursos de los... ¿La del campo? ¿Promocional? ¿Para recuperación de las máquinas? ¿Para recuperación de las máquinas? ¿También? ¿También? ¿Está para hoy? ¿Qué quieres que hay? ¿Te ajusta para la computadora? Sí. Quería pasarle los eventos de la semana. ¿Tenemos tres horas de trabajo? ¿Soy el punto de la CEPA? ¿En la Oja? ¿O en la LEM? Sí. Mañana tenemos otra bonita. Sí. Pasada otra, pero de la que me acuerdo es el jueves, en Cuartos, a las 12 del día, vamos a exponer todos los programas de la promoción económica y el nuevo CEP, el Centro de Emprendismo Económico de Óscar Martínez. En Cuartos, a las 12. Y el viernes... ¿Cuándo va a ser esto? El jueves. Y el viernes hay otra cosa. Eh... 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 Ah, eh... Peotatiche. Sí. Sí. Está muy interesante el crédito de Peotatiche, 150 millones de pesos que están invirtiendo más en parte de abajo. Y ya los van a encargarme. Y también los presento ahí en la entrevista. Con su permiso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.